Bueno, y como les habíamos prometido, tenemos aquí a Shakira. ¡Aplausos para ella! ¿Cómo está, Shakira? Muy bien, gracias. Bien. Oye, ¿qué haces por acá por Miami? Cuéntanos. ¿Qué hago por aquí? Bueno, pronto. Empezamos con los ensayos de los MTV Awards, porque voy a estar actuando. No sé la fecha exacta, pero sí, voy a estar actuando, cantando Objection. Objection. En el nuevo video, que está buenísimo. Gracias. Oye, y dime una cosa, perdón, hablando del video, ahora sí que ya me enganché ahí. ¿Bailas tango? El que lo haces es... Un poquito. ...penovenal. No sé, eso. Que me digan los argentinos a ver qué les parece. Oye, ¿difícil? ¿Difícil aprender? La verdad que no me costó mucho trabajo. Lo aprendí en mi gira pasada de conciertos. Estuve visitando Argentina, hice varias fechas ahí, varias presentaciones, y llamé a unos profesores de tango, fueron al hotel dos días seguidos, y bueno, esa fue toda mi lección. ¡Guau! Pero preliste rápido. Así que me quedé con las ganas de... ¿Más? ...de mostrarlo. A chicanear por ahí, como dicen. ¿Así dicen chicanear? Ah, sí. Oye, dime una cosita. Bueno, por ahí sabemos todos que empezaste a los ocho años, a los trece años grabaste tu primer disco, y bueno, a mí me encantaría, y yo creo que a mucha gente, oír un pedacito de esa canción Gafas Oscuras, ¿no? Ah, ¿sí? Está difícil, porque esa canción ya ni me acuerdo. ¿Ya le te acuerdas de ella? Sí, 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 hace, bueno, tenía ocho años, y esa canción hace parte de mi primer álbum, Magia, pero ya me olvidé. ¿Esta puede ser la primera canción que escribiste? La primera. ¿Y te esperaste en las gafas oscuras, o sí? Sí, porque mi papá usaba unas gafas un poco más grandes que esta, o sea, todos los días lo veía con sus gafas, y como que de alguna forma me llamó la atención, me cautivó ese elemento, y entonces escribí una canción. ¿Sabes que los niños escriben, o digamos que toda su energía creativa la proyectan sobre las cosas que más los impresionan? Claro. Entonces eso me imagino que era una impresión muy clara de mi niñez, muy definitiva. Entonces, a partir de ese elemento, escribí esta canción, y después le di como un toque romántico, como si fuese una historia imaginaria con un chico. ¿Ah, sí? Pero en ese momento, imagínate una niña de ocho años, no están... Todavía no. No tiene una vida amorosa, así que escribí desde la teoría, pero no desde la práctica. Oh, my God. Oye, y otra pregunta, pasando un poquito a lo que es tu adolescencia, me imagino que tienes amigas que todavía sigues, pues no sé, sigues en contacto con ella. ¿Cómo haces? Porque me imagino que estás alrededor del mundo, ocupada en ensayos, entrevistas. ¿Cómo haces para tener contacto con tus amigas de tu niñez o de tu adolescencia? Y es difícil porque, precisamente por lo que acabas de decir, son muchos de los viajes, es poco el tiempo, el tiempo es cruel y despiadado. Y, bueno, gracias a Dios, tengo amigas que... Amistades que cultivé en la niñez. Amistades también de mi adolescencia y esas son las que permanecen. Y ya como que creciendo todavía un poquito más, otra etapa de tu vida, el amor. Sabemos que estás muy bien acompañada y estás muy enamorada. ¿Qué haces en tu tiempo libre para poder estar con tu pareja? ¿Dónde van? Bueno, no los vamos a seguir, no te preocupes. No te creo. No, pero más o menos, ¿qué haces? O sea, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre al estar con la persona que más quieres en este momento, no? Me gusta ser tranquila con él. Y la verdad es que toca engeniárselas, ¿no? Porque con esta vida loca, como dice Ricky Martin, las cosas son difíciles, pero bueno. Oye, ¿y te ves en un futuro como mamá, como esposa? Sí, claro. ¿En cuántos años más o menos? No sé. ¿Lo sabes? No sé. ¿Cuántos hijos te gustaría tener? ¿Dos, tres? Me gustaría tener dos. ¿Dos? Sí. ¿Y ya tienes nombres? Ah, le gustaría tener cuatro. ¿De verdad? Entonces estamos nauseando. No, está difícil. Oye, Shakira, pues te queremos agradecer mucho. Ahora sí que pudieron ver el lado femenino de mujer, que no es nada más artista, ¿no? También en algún futuro la veremos con cuatro. Tú también, ¿te vas a poner en contra? Yo también. Bueno, pues gracias y cuídate mucho y muchísimas gracias. Perfecto. Bueno. ¡Felicidades! 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 ¡Gracias!